Con aire acondicionado y con ropa super ligerita, porque si no, me muero. Estoy hasta los mismísimos del calor, pero no importa. No sé cómo se llama el... Pero, es que no tengo solución. Atrincherarnos en el salón y comer helado. Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo. Helado, piscina, agua... Cinco botellas de agua, ya hoy. Caminando mucho y bebiendo mucha agua. Parezco a la niña de sorcista. Pero mira, con un poquito de Coca-Cola celo para este cuerpo, cariño, porque soy atriz porno. Y con un poquito de sonrisa, aquí combato el calor en Madrid, cariño.